Este es el remix Seca Si ya sabes como me traes pero te haces H-H-H-H Conmigo voy a bailar El ritmo no va a parar Tú y yo hasta el final Conmigo me voy a quedar Nunca te voy a soltar Can't let this one get away You gonna love me I'll be your boy Love me Y por favor Because you love me I'm gonna love you till the sun burns up Now all you love is way Every love away If you got love let's see you away Till the sun burns up Le gusta fumar y yo en road Ella fresa y prefiere los shows Pero me va a salir con el secar Porque sabe que todo el barrio lo control María llegó tu José Del niñito Dios de eso yo no sé De hecho la besé Después ya ni sé Cómo amanecí Debajo de usted Sé Que el infierno adhira Si la bro la conociera Baila y pida lo que quiera Que feare en la billetera Yo no quiero que me quiera Y tú no quieras con cualquiera Que la quiera tan siquiera La mitad que yo la quiero Hola, hola, hola Deja primero dejar la pistola Luego me bailas La pista está sola Sube la guay que me gusta esta rola You're gonna love me You're gonna love me You're gonna love me Ami amore Love me Ami amore Epo favor because you love me I'm gonna love you till the sun burns up I'm gonna love you till the sun Burns up till the sun burns all the way up Ole Déjame, déjame mucho